Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva tarde de viernes, que es fundamental en la Nado de la Innovación. Yo, aunque hicimos una presentación hace dos o tres jornadas y supongo que muchos estabais aquí, para los que no me conozcáis, soy Tonia Salinas, la directora gerente del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Y esta tarde quizás es especialmente grata para el Parque Científico, porque los tres emprendedores que os van a contar su experiencia, finalmente montaron su empresa y la tienen ubicada en el Parque Científico, con lo cual, si normalmente estar aquí nos es grato, pues hoy es doblemente grato el que venga a ellos a contaros estas iniciativas. Recordaros que tenéis que firmar, los que no lo habéis hecho en la entrada y si no se dejarán los papeles en conserjería para llevar el control de asistencia. Y bueno, sin más, paso a presentaros a los ponentes de esta tarde. Gemma Ramírez es geréntico fundadora de Pronset Languages Engineering, empresa del sector de las TIC, especializada en traducción automática basada en software de código abierto. Ella, al igual que el resto de los ponentes, nos va a contar cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su modelo de negocio inicial, la evolución, por qué trabas han pasado, cuáles han sido sus éxitos y espero que pasemos una tarde entretenida. Lo que sí me han pedido los ponentes o los emprendedores como vosotros es que en cualquier momento les interrumpáis, que sea un poco dinámico, que les preguntéis cualquier cosa que queráis preguntar y que por favor, a la hora de hacerlos, identifiquéis, digáis vuestro nombre y expliquéis en… me han dicho cinco minutos, en tres minutos y medio… ah, en diez segundos, no, he entendido cinco minutos, digo, en tres minutos ya te iba a cortar. ¿Cuál es vuestro proyecto de empresa, vale? ¿Cuál es vuestra idea? Básicamente para poder aportaros, ¿no? Hemos quedado. Bueno, Gemma, cuando tú quieras. Vale. ¿Se oye? Sí, ya se oye. Bueno, a ver, esto lleva por humana, por la tecnología. Llevo un cacharro aquí, otro aquí. Esto, vale. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Se agradece viernes a las cuatro ver que ahora se hay tan despiertas, espíritu innovador. Esto ya motiva. Bueno, pues como ha dicho Tonia, somos una empresa que está ubicada aquí. Cuatro edificios más para arriba. Nos propusieron participar. La verdad es que la iniciativa de la NAO de la innovación y de la maratón de creación de empresas nos suena mucho a cuando empezamos, ¿no? Siempre hay algún tipo de algo que te da un empujón y una iniciativa como esta, la verdad que ahora mismo yo aprovecharla porque probablemente es un privilegio, ¿no? No sabemos cuántas muchas de estas habrá si es que siguen habiendo muchas. Vamos a ver. Me han dicho que, bueno, que estáis familiarizados un poco con esta manera de definir un modelo de negocio que es la generación de modelos de negocio abiertos, que es un libro que salió hace unos dos años más o menos, que propone una manera divertida o no tan clásica de definir el sentido común que le podemos dar a una idea que estemos desarrollando. A mí me gusta mucho este libro porque tiene que ver bastante con cosas que hacemos dentro de la empresa. Por ejemplo, el libro fue traducido colaborativamente a español por más de 115 personas. Este tipo de iniciativas o de negocios que se basan en redes que se van ayudando, en las que hay diferentes fuerzas que se van ayudando unas a otras, es en lo que está basado, los modelos de negocio basados en software libre o los modelos de negocio basados en desarrollo colaborativos. Y dentro de este libro hay algunos descritos que son todo un éxito. Entonces, yo lo que os quería contar esta tarde es quiénes somos, qué es Prontis, utilizando esta metodología y haciendo hincapié en un modelo de negocio basado en software libre. Creo que, bueno, habéis estado trabajando con esta herramienta, estáis familiarizados con ella, pero vamos a hacer un ejercicio para repasar conceptos y así, además, me decís vosotros un poco este modelo de negocio que tenemos en España que también fue un éxito, pues un poco a ver estas variables, cómo las podemos definir. Una idea muy sencilla, el chupa-chups. Empezamos, si queréis, por la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor del chupa-chups? Efectivamente, esto es lo que ofrecía de diferenciar. Hace 50 años se pensó que si los mayores consumidores de caramelos eran los niños, los niños tienen una tendencia a meterse un caramelo a la boca, no me gusta, me lo saco, se iban a ahorrar mucho en limpieza simplemente poniéndole un palo. No solamente eso, quisieron hacer un caramelo un poco más grande de lo que eran el resto de caramelo. Es rodó y dura molt. Ese es el primer eslogan de chupa-chups, que de hecho ni siquiera se llamaba chupa-chups. Simplemente se llamaba chups y la gente le cambió el nombre. Bueno, canales de distribución. ¿Cómo se distribuye esto? ¿Qué es lo que pensaron en aquella época? En la que, bueno, esto no se distribuye por internet, con lo cual, de alguna u otra manera. Kioscos. Se compraron la mayor planta de 600 que vendían en aquella época y se dedicaron a irse allá donde hubiera niños para comprar. Kioscos, no solo kioscos, si os fijáis, cada vez que salís del supermercado y llegáis a la caja, hay un cachumbo así, todo lleno de chupa-chups dentro de un artefacto bastante divertido. O sea, se posicionaron allí donde sabían, porque allí los niños se paran, mamá, 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 en la caja, que era un chupa-chups. Pues allí están. Canales de distribución, ellos no tenían más remedio que llevarlos al sitio. Pero hicieron una cosa que fue ingeniosa. La misma persona que los llevaba, es decir, la misma persona que hacía de contacto con el kiosquero, se encargaba también de hacer los pedidos, de emitir la factura, de cobrarla, con lo cual empezaban a distribuir, empezaban a tener una relación de confianza con su distribuidor, siempre era el mismo, todo bastante bien pensado. Bueno, segmento de clientes, ya lo hemos dicho, ¿no? Sobre todo a los niños. Y los no tan niños. Supongo que, yo creo que una de las imágenes más típicas y que todos recordamos es a Jordi Cruz comiendo chupa-chups en el Camp Nou. Por cierto, eso no es simplemente una casualidad. Chupa-chups se ha buscado durante todos sus años de existencia una red de asociados que han sido las personas que han promocionado chupa-chups. A los que les han hecho comer chupa-chups les gustara o no, simplemente porque estaban de terrible, eran terriblemente conocidos en ese momento. Con lo cual, por ahí tendríamos, por ejemplo, una posible alianza estratégica. Relación con el cliente. Esta podría ser una de las más difíciles de definir. ¿A alguien se le ocurre en qué se basa su relación con el cliente? Vale. Yo esta me la tuve que mirar, ¿no? La tuve que deducir mirando a ver toda la historia de la empresa, etc. El amor a la marca. Todo el mundo reconoce, y ellos fueron tan inteligentes de cambiarle el nombre para algo que todo el mundo tenía en boca, todo el mundo reconocía con ese nombre. Y no solamente eso, sino que le encargaron el logo nada más y nada menos que a Dalí, que hizo una margarita con la palabra chupa-chups dentro. Todo el mundo le tenía, bueno, por lo menos Dalí era súper conocido. Es marca española. El amor a la marca. Se han preocupado muchísimo por hacer que la marca sea lo principal. Da igual los sabores que hayan sacado hasta de Cherry Coke. Por lo que la gente compra chupa-chups es por la marca. Luego llegaron los de Collac y le metieron un chicle dentro y le fastidiaron un poco del segmento de mercado, ¿no? Pero la marca es la marca. Actividades clave. Está muy fácil, ¿no? Simplemente la fabricación, el marketing que tuvieron que poner detrás y la distribución, por supuesto. Recursos clave. A ver, ¿de qué están hechos los chupa-chups? ¿Cuál es la materia prima? Caramelo y azúcar, básicamente. Y un palo que primero fue de madera, que los niños se clavaban las astillas y luego cambiaron por un palo de plástico. O sea que, pues materia prima, importantísima como recurso clave. La gente que los hace, la maquinaria, la gente que está en el departamento de marketing, etcétera, etcétera. Y bueno, estructura de costes pues va asociada a todo ese personal y a todo ese material que hay que comprar. Y el flujo de ingresos pues tenemos una de las empresas que fue, porque ahora es empresa comprada por una empresa italiana, pero que sigue siendo un completo éxito. De hecho, yo no he ido a comprar, lo tenía uno en casa, no sé por qué. No lo tenía ni que comprar a propósito. Esto que es muy fácil, pues, porque es un producto o por lo menos a mí me parece muy fácil de definir en empresas que tienen, ya veis a los compañeros, un perfil un poco más técnico, más investigador o empresas del tipo de las que nos encontramos dentro del parque, pues a veces no es tan fácil, sobre todo cuando nos dedicamos no a producto, que es lo que casi se ve con mayor claridad, sino a servicios. Bueno, yo os cuento un poco. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber a dónde venimos. Ya sé que la semana pasada os dijeron que esto de los planes de empresa que es un rollo, que mejor pasar a la acción directamente, etcétera, etcétera. Bien, el plan de empresa tiene que ser una guía, tiene que ser un ejercicio de pensar y de poner por escrito un poco cuáles son todos los factores que van a intervenir en el desarrollo de tu idea de negocio, porque tú a lo mejor tienes una idea muy buena, pero no tienes manera de distribuir lo que estás pensando o no tienes claras cuáles son tus alianzas estratégicas o no tienes claro cuál va a ser tu relación con el cliente, ¿no? Pues todo eso puede ser incluso un ejercicio divertido y la improvisación es buena, pero si llegamos improvisando por el camino más largo a un sitio al que no sabíamos ni siquiera que queríamos llegar, en fin. Un plan de empresa tampoco describe el día a día de una empresa. Además tiene que ser un ser vivo que se vaya moviendo. Yo os intento contar el nuestro, el que hicimos al principio, hace seis años, que nos sirvió para ganar un concurso similar al de la maratón de creación de empresas y por lo tanto, pues supuso no solamente un empuje económico, sino también todo el respaldo que se tiene detrás para solucionar dudas, conceptos, que te contrastar, qué te están diciendo sobre tu idea, etc. Si lo sabes aprovechar, merece la pena. PromShip, pues como os ha dicho Tonia, somos una empresa STIC que se crea en 2006, que sale dentro de un grupo de investigación de la Universidad de Alicante y que está formada, y esto es una cosa que a mí, no sé, me motivaba a la hora de crear la empresa, por personas que tienen perfiles muy diferentes, informáticos y lingüistas o traductores. Los socios de la empresa salen del grupo de investigación del que se origina y ahí había tanto profesores como técnicos de proyecto. Los profesores siguen trabajando en la universidad, se puede decir que son inversores capitalistas, aunque en realidad son, como veremos, pues prescriptores o incluso lo que yo consideraría una alianza estratégica de la empresa. Empezamos por ahí, completamente aleatorio el orden. No pasa nada, es que está hecho para eso, para empezar por... Nosotros empezamos así, empezamos siendo un grupo de gente que se quería unir para hacer algo. Bien, pues empezamos siendo una alianza estratégica. Ya veremos para qué. Vale, creo que me he saltado una. No, es esta. No, perdón. Sí, está bien, está bien. Bueno, pues esto es parte de Translucens y de PromSid. Sigue siendo una alianza estratégica porque nos seguimos encontrando en cosas tan divertidas como sesiones de investigación sobre traducción automática. Y pues, bueno, pues por ahí detrás hay lo más importante que creo que tiene una empresa que es la gente que la compone. Es interesante, sobre todo cuando hablamos de tecnologías, de enseñar que hay gente detrás que hace las cosas. Trabajamos dentro de un área o... Sí, lo que se podría decir un área de conocimiento que después se aplica a casos de uso real en una cosa que se llama traducción automática. El área sería el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, cualquier texto digitalizado hay millones de operaciones que se pueden hacer con él. Entre otras, traducirlo a otra lengua. Pues ahí es donde estamos nosotros. Y esta área o esta tarea dentro de Translucens ya tenía una historia de años. A través de tres sistemas. Primer sistema de traducción automática que hicimos, que a mí ya me pillaron al final, fue Internostrum, que es un traductor entre español y catalán. Este estaba abierto al uso, se podía usar de manera ilimitada y ahí está. Y todavía sigue siendo uno de los traductores de español y catalán más usados. Luego hicimos Universia, que ahí ya sé que me pilló a mí de pleno, entre español y portugués. Este se pretendía que también fuera abierto al uso, pero por lo bien que funcionaba, la empresa que nos lo encargó decidió que lo cerraba y que lo convertía en un producto comercial. Esta fue una de las motivaciones para la construcción del tercer sistema, Apertium, que también es un traductor automático. Ahora mismo empezó siendo un traductor automático para las lenguas del Estado, o algunas de las lenguas del Estado, y ahora mismo tiene una cantidad de pares de lenguas enorme, tiene unos 28 pares de lenguas estables y muchos más en desarrollo. Pero cuando hicimos Apertium dijimos, esto que no nos vuelva a pasar, se paga con dinero público, tiene que ser libre. No se puede quedar ni en el cajón del escritorio de un profe de la universidad, ni queremos que nos vuelva a pasar que tengamos que reinventarnos nosotros mismos la rueda. Y Apertium nació como proyecto, como plataforma de traducción automática de software libre, lo que significa que es un común o un conjunto de conocimientos, o de esto que se llama know-how, y de recursos, sobre el que nosotros basamos todo nuestro modelo de negocio. Así construimos nuestra propuesta de valor, pensando, vale, ese software está ahí, y ahora, ¿qué podemos hacer con ese software? Una cosa muy simple. En el área de software libre, tú no puedes vender una licencia de un producto, no puedes ir al corte inglés y comprártelo. Está disponible para todo el mundo, todo el mundo tiene cuatro libertades. Se lo puede descargar, lo puede ejecutar, lo puede modificar, y lo puede distribuir haciendo libres también esas modificaciones. Con lo cual, ¿qué es lo que sabemos nosotros hacer respecto al resto del mundo que llega y se puede descargar ese software? Somos lo que mejor lo conocemos y podemos ofrecer servicios. Todo lo que no esté hecho sobre esa plataforma es todo lo que nosotros podemos ofrecer. La propuesta de valor es esta. Servicios en torno a Pertium basados en nuestra experiencia dentro de la universidad y en la oportunidad generada por el software libre. En este caso, genera una oportunidad de negocio. Claro, esto así queda muy bonito, demasiado general. Te tienes que sentar y definir líneas de servicios que vas a ofrecer, ponerles un nombre, ponerles un precio, ponerles un tiempo de desarrollo, pensar a quién se la vas a vender, etcétera, etcétera. La línea de servicios que tenemos nosotros ahora se divide en tres. Una que tiene que ver con integrar el software que nosotros desarrollamos en entornos corporativos, traductores automáticos para traducir, para hacer una versión bilingüe de un periódico. Pues eso hay que integrarlo dentro de una línea de producción. Una vez que se acaba y que se fija el contenido, entonces se pasa a traducir y luego se pasa a publicar. Otra línea que es innovadora, ya hemos saltado, ya no solamente después de seis años nos dedicamos a la traducción automática, sino que hemos abierto a otros campos del procesamiento del lenguaje natural. Y eso es lo que hacemos dentro de INNOVA, divertirnos, seguir haciendo ingeniería lingüística, que es como se llamaría esto, y haciendo cosas nuevas, que es el valor que nosotros podemos aportar sobre lo que ya he hecho. Y luego tenemos toda una línea de formación, tanto en traducción automática o en ingeniería lingüística, como en software libre. Yo tengo un proyecto y quiero que sea software libre. Esto, ¿cómo se gestiona? Ahí detrás, toda una historia para aprender. Tenemos una línea más, que no es ni integral ni INNOVA ni forma, pero que es simplemente un escaparate hacia el usuario final o hacia el público, que es la creación de herramientas, pequeñas herramientas útiles basadas en nuestra tecnología. Pues tenemos un traductor de documentos, un traductor de web, de archivos comprimidos, un traductor de español a lengua de signos, una cosa que se llama memorias de traducción y traducción automática. Tenemos un extractor de información que identifica cuál es el jugador de fútbol más nombrado esta semana. Te baja todos los diarios y te identifica el nombre de ese jugador. O un analizador de opinión que te dice si una opinión es positiva o negativa para que tú puedas filtrar en un hotel, no solamente las positivas, sino también quiero ver las negativas para tomar decisiones. Aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Esta línea es, la línea es caparate, en la que invertimos, no tenemos ingresos por esta línea, pero sin la que las demás líneas probablemente no tendrían sentido. Entonces, nuestra propuesta de valor a Perthium, la primera, la del plan de empresa. No sé, creo que esto me lo voy a saltar porque si no va a ser demasiado largo, pero para aquel que esté pensando en un proyecto basado en software libre, pues tiene que tener en cuenta que no solamente puedes hacer un desarrollo y decir aquí está en el mundo y ya está. No, tiene que tener unas características muy especiales. Todos son porque tú quieres, al que tú quieras que se acerque una comunidad de desarrolladores o sobre el que tú quieras dar soporte comercial. Cuanto mejor documentado esté, mucho mejor. Cuanto más separado esté, en nuestro caso, código de datos, mucho mejor. Cuanto más clara esté la licencia, mucho mejor. Todo eso son un millón de cosas que hay que decidir. No simplemente decir, venga, va, esto es libre, pues hala, modelo de negocio montado. Un montón de factores a tener en cuenta. Una cosa muy importante, que es, bueno, esto es por donde pasan todos los... Esto no es como hacer chupachús, ¿no? Por donde pasa cada palabra que se traduce, pasa por una arquitectura bastante compleja que no os voy a explicar, simplemente para decir que en Apertin se cumplían aquellas condiciones para poder dar un servicio de calidad a empresas, a organismos, a grandes instituciones. Entonces, no era una cosa a medio acabar, era algo que ya tenía una cierta entidad. Y que empezó siendo una cosa muy modesta y que se ha convertido en una plataforma que acoge, pues, 28 pares de lenguas ahora mismo, algunas de ellas muy insólitas. No hemos centrado nuestro modelo en hacer español-inglés, porque eso es lo que hace todo el mundo. Nos hemos centrado mucho en lenguas minoritarias. Los códigos de lenguas son muy difíciles de leer, pero por ahí hay cosas como el Esperanto, que nos han financiado varios proyectos para trabajar con Esperanto, o el Occitano, que fue el proyecto con el que nacimos, financiado por Generalitat de Cataluña, en el año en que el Aranés se hizo cooficial con el catalán y el castellano. El Aranés se habla y en el Valle de Arán, donde van a esquiar en Navidad de los Reyes, bueno, cuando estaban bien, ahora ya vamos. En fin, como curiosidad, aquella cosa que aparece allí sola, que es NNNB, es uno de nuestros pares estrella, es un productor entre los dos noruegos. En noruega se hablan dos noruegos, Minork y Bogman. Las ciudades eligen a cuál de las dos lenguas pertenecen, es decir, si Elche dijera yo soy Minork y Alicante dijera yo soy Bogman, en Elche la lengua vehicular de la enseñanza es el Minork y en Alicante sería el Bogman. Y esto hace que ellos tengan una situación en la que se manejan incluso unas administraciones con dos lenguas. Pues tenemos a todos los chiquitos que están aprendiendo una lengua y la otra todo el día haciendo ejercicios con nuestro traductor. O sea que lo usan masivamente, una cosa de la que no había oído ni hablar cuando empecé a crear esta empresa, vamos a decir, ni idea. Una de las cosas buenas que hay detrás de Apertium es que se creó una cosa que se iba a convertir en otra de nuestras alianzas estratégicas. Primero era una plataforma y un software y era una propuesta de valor y luego se convirtió en una alianza estratégica a través de la creación de la comunidad de Apertium. Por lo que sea, a la gente que le gustan las lenguas y la informática, pues ha decidido que su lengua tiene que estar representada en Apertium, sea más grande, más pequeña, no pasa, eso da exactamente igual. Con lo cual hemos conseguido una comunidad que ahora mismo tiene unos 185 desarrolladores por ahí, de muchas partes del mundo, con un código que se actualiza muy frecuentemente, con una wiki para resolver problemas y un chat 24 horas en el que se da asistencia técnica lingüística, con una lista de correo, con una lista, un gestor de errores, todo esto, muchísimo trabajo, pero también para nosotros una red de desarrolladores a la que podemos acudir, una masía, ¿no?, como tienen en el Barça, a la que podemos acudir cuando nos necesitamos. Gran parte de este éxito, del desarrollo de la comunidad, se debe a la participación durante cuatro años consecutivos en un programa de Google que se llama Google Summer of Code, que es un programa que tiene Google para poner en contacto proyectos de software libre y estudiantes de últimos años de carrera de informática. Nosotros decimos, tengo toda esta lista de tareas por hacer y ellos te pasan una propuesta para desarrollarla durante el verano, que es mejor que hacer que trabajar en Apertin, y vaya, Google les paga 5.000 dólares, que esto aquí ya está bien, y en la India, pues son los ingresos de toda la familia durante un año. Así, mucha gente se ha ido acercando a la plataforma y así Apertin se ha convertido en una alianza estratégica. Con lo cual, a lo mismo tiempo, propuesta de valor y alianza estratégica. Tampoco lo teníamos nada claro cuando empezamos a hacer el plan, el plan de negocio que esto iba a pasar. Vale, recursos y actividades. Eso de recursos para llamar a personas es un poco feo, ¿no? Yo no me gusta mucho, equipo. Como el equipo A, ¿no? Además, me gusta que los planes salgan bien, ¿no? Podría estar. Aunque no se cumpla, es que los planes están también para no cumplirlos. Pues esto es la clave de la empresa, ¿no? Tenemos otra cosa que vender más que a nosotros mismos. Tanto los socios son importantes como la gente que está trabajando en el día a día, que además, como somos pocos, porque somos siete, tenemos todos unos cargos impresionantes. Somos todos directores de algo. Que esto es lo más chulo de todo para poner una tarjeta. Sin olvidar que, ¿para qué voy yo a estar haciendo la parte de contabilidad, de fiscalidad o de relación laboral administrativa de la empresa si ya hay gente que lo hace mucho mejor que yo y que me presta un servicio que me puedo permitir? Y eso es ante todo. Si me lo puedo permitir, bien, si no, ya me la buscaré yo para hacerlo yo. ¿Para qué quiero estar yo cargando mi empresa de estructura de traductores humanos cuando hay agencias de traducción con las que me puedo aliar para ofrecer servicios de corrección humana? También muy importante. ¿Para qué quiero yo estar en un piso en el altés en el que no tengo a nadie alrededor, ni nadie me da soporte de qué convocatorias van a salir de IMARTE? Pudiendo estar en la Fundación Quorum, en un entorno rodeado de empresas y con un equipo como el que tiene Tonia. Yo lo he pagado, ¿eh? También muy importante. Y todo aquel que te haga falta en algún momento, porque tú en el día a día, la verdad, no puedes estar continuamente repensando y reinventando qué es lo que quieres hacer, pero está muy bien para estar pensada de vez en cuando. ¿Por qué no acudir a gente que te ayude con cosas como marketing o estrategia de las que los técnicos y los catedráticos de tu universidad no tenemos ni idea? Para decirlo claro. Pues todo esto, clave. Actividad es clave. En esta transferencia yo me tuve que parar a PC y decir ¿qué pongo yo aquí? Y me salió una cosa muy chula, y se la voy diciendo a la gente, al equipo, y la verdad es que quedó bien. En nuestro caso, no podemos competir más que estando a la vanguardia de lo que pasa en nuestra área, en el área de traducción automática, con lo cual, IMAX de Mací, fundamental para la empresa. Seguir un paso por delante, porque es software libre, cualquiera llega y lo ofrece, puede ofrecer los mismos servicios que estamos ofreciendo nosotros. La formación de personal, tenemos una doble disciplina, no hay un perfil, no existe el lingüista computacional ni el ingeniero lingüístico, con lo cual, súper importante también la formación de personal como actividad clave, de la gestión de proyectos, bueno, pues esto en todos sitios, tienes que entregar a tiempo, tienes que hacerlo tal y como has descrito en la propuesta, que siempre te mojas, porque es todo nuevo. Tienes que gestionar bien a tu equipo, quién está haciendo qué, etcétera, etcétera. La comercialización, y esto nos dio mucho tiempo, nos costó mucho tiempo darnos cuenta de que teníamos que tener una actividad comercial organizada, porque nos iban viniendo cosas y nosotros nos encerramos ahí en el laboratorio y cuando veíamos que se nos acababa la faena, entonces salíamos a buscar, no, 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 todo eso hubo que rehacer. Eso lo pusimos en el plan de empresa, pero luego no lo cumplimos. Y bueno, ahora sí, ahora sí, claro, pero te vas dando cuenta a veces que la teoría y la relación con nuestras alianzas. Vale, ¿en qué nos gastamos el dinero y de qué ingresamos pasta en esta empresa? Bueno, pues casi todo el coste se lo lleva el personal y yo muy contenta de invertir en personas, aunque luego lo que sale de aquí es tecnología, ¿no? Siempre la cara es, ¡bom!, una cosa automática. No, no, todo lo que hay por detrás son personas. Lugar de trabajo muy importante, si es que te pasas más horas en casa, en el trabajo que en casa, con lo cual que sea agradable, que tenga luz, que se vayan actualizando las herramientas que sean necesarias para trabajar, eso para nosotros es además una inversión buena hecha y en nuestros asesores, por supuesto. Y la pregunta que más me hacen, ¿y vosotros? ¿De qué ganáis dinero, no? Si trabajáis con software libre. Bueno, pues ya habéis visto que tenemos tres líneas de negocio, además con varios capítulos dentro y que esto queda muy bonito. Nosotros cobramos por el trabajo que hacemos, no cobramos por la venta de una licencia de un producto, sino por un proyecto. Yo quiero un par de lenguas nuevos. Soy un banco y el traductor de portugués que tenéis es generalista y no está adaptado a mi vocabulario. Y para mí la bolsa no es una bolsa de plástico y no se traduce igual de español a portugués la bolsa de plástico que la bolsa de valores. Con lo cual necesito que me adaptéis el traductor a mi historia. No pagan por lo que ya está hecho, sino por añadirle valor a lo que ya hay. Y con mucho gusto, porque además no solamente ellos contribuyen, sino que todo lo que contribuye el resto de empresas también es beneficio para ellos a la larga. Por lo cual nunca nadie nos ha puesto ningún problema por pagarnos, por hacer nuestro trabajo, faltaría más. Vale. Acabamos. Casi, casi. Cliente, relación y canal. Sí, que no me ha visto ahora. Uy, esta también ha sido una cosa que siempre nos ha costado mucho, mucho, mucho en Prompti, que es definir quién es nuestro segmento de clientes. Porque en realidad es todo aquel que tenga un texto y que necesite hacer algo con él. Entonces, al final dijimos, vale, hemos trabajado para Generalidad de Cataluña, hemos trabajado para Casa del Libro, hemos trabajado para servicios lingüísticos de universidades. ¿Esto qué es? Cada vez había perfiles más diferentes. Vamos a intentar organizarlos de otra manera, no por el perfil, sino por qué hacen con lo que tenemos nosotros. y lo definimos así. Consumidores de traducciones, generadores de traducciones, creadores de otro software para el que la traducción automática es complementaria, por ejemplo, yo qué sé, pues un ERP, un ERP que quiere, un ERP es un programa para gestionar empresas, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Y necesitan que sea multilingüe, pues ahí puedes poner detrás un productor para que sea multilingüe. Y usuarios finales. Esto no nos paga ni un duro, pero luego, o sea, son clientes porque luego se lo dicen a su padre que tiene una empresa y entonces acaba siendo cliente. Canal de distribución, para nosotros la red de contactos. Ha sido más que nos vayan conociendo, que vayan conociendo la marca, que vayan conociendo cómo trabajamos, que vuelvan, que se lo digan, por ejemplo, en el caso de las universidades, de unos servicios lingüísticos a otros, desde Girona hasta, ¿dónde se acaba el mapa? Pues no sé, por ahí, por Torrevieja. También a través de la web, porque es una empresa de tecnología que hace traducciones en línea, pues también la web es un canal de distribución imprescindible. Asistir a muchos congresos, charlas y seminarios de nuestra área, de la parte científica, pero también en la que hayan casos de uso de aplicación empresarial. Y a través de prescriptores y distribuidores de otro tipo de software. Esta es muy chula, porque esto es lo que propicia el software libre. Nuestra relación con los clientes, pues se basa en estas cuatro cosas. Dejan de verte como el que, madre mía, como se vaya esta empresa a pique este programa que hago yo con él, porque hay más gente detrás de Apertio, más empresas que les pueden prestar el mismo servicio. No nos ven, o sea, nos ven como socios tecnológicos. Y esa relación que se crea es buena. Se ven como alguien que les puede ayudar y no como alguien que les tiene cogidos como Windows a la mayoría de usuarios de la informática. La transparencia, antes de decidir comprar nada o pedir ningún proyecto, lo pueden probar todo. Saben qué es lo que hay. La mejor versión de todo está disponible. Tú, con eso te haces una idea de qué es lo que vas a obtener o hasta dónde quieres llegar. La meritocracia, si hay más de una empresa ofreciendo los mismos servicios en torno al mismo software, ¿por qué te van a venir a buscar a ti? Pues tienes que ofrecer un buen servicio, un servicio de excelencia. Está basado en los méritos que tú vas haciendo con el tiempo. Y la simbiosis. Yo hago un proyecto para ti, tú aportas a Pertium, el siguiente viene, aporta a Pertium, hacemos algo para él. Una relación simbiótica. Claro, ni a Pertium hubiera sido posible sin financiación pública, ni promsit existiría sin sus clientes. Al final, pues también hay cosas muy interesantes que se hacen con la mayoría de ellos. Otros dan por saco todo lo que pueden dar. De estos, todos nos han pagado. Los que no pagan no los voy a poner. y bueno, pues sin clientes por las empresas es que no tienen sentido alguno. Esto es Promfit, esto es lo que hemos conseguido un poco de aquella idea original, lo que hemos construido hasta el día de hoy. el camino de la emprendeduría es una aventura, la verdad es que es gratificante, por lo menos ganas un poco de espacio de libertad, si es que nos queda alguno a los humanos. Te crees que vas decidiendo tú por donde caminas, que la verdad es que motiva bastante. y con lo cual ningún miedo ni a empezar ni a realizar vuestro plan de empresa ni a contrastarlo con la persona que tenéis al lado que a lo mejor os pueda dar alguna idea. Yo os animo, esta metodología es muy sencilla, creo que ha dicho Tonia que es la que tenéis que seguir para plasmar un poco vuestra idea dentro del concurso. Y que nada, que aquí estamos para lo que haga falta. Buen honor, Luis es director técnico y cofundador de BioArray, que es una empresa de servicios de análisis de diagnóstico genético, investigación y desarrollo en campo de enfermedades genéticas, reproducción asistida y agrogenómica. O sea, que algunos de los que estáis aquí os sonará en el campo. Vale. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, pues, antes de empezar quería darle las gracias a Tonia y a la Fundación Corum por haberme invitado a estar aquí con vosotros compartiendo un poco cuál es mi experiencia como director técnico y cofundador de BioArray. He preparado una presentación muy cortita en la que cuento un poco la historia de la empresa. Cuento de dónde surge la idea, cómo la pusimos en marcha, cómo he ido evolucionando y en qué punto estamos ahora. BioArray es una empresa relativamente joven. Empezamos nuestra andadura en 2008-2009, así que no os preocupéis que la historia está muy corta. Estamos ubicados en el parque científico, en el edificio Corum 3, en unas estupendas instalaciones que tiene la fundación para empresas Bio. Ah, vale, todo lo trae. Bueno, estamos en estas instalaciones y nos dedicamos básicamente al análisis genético. Lo que nos diferencia del resto de empresas, de laboratorios que hacen análisis genético es que nosotros nos hemos especializado en la utilización de tecnologías de alto rendimiento, como pueden ser los micro-rays y la Next Generation Sequencing, la secuenciación de última generación. Y nos hemos centrado en esta tecnología porque la gracia que tienen este tipo de avances técnicos es que nos permiten con una sola prueba estudiar el comportamiento de todo el genoma a la vez. Es decir, con un test podemos saber qué le está pasando simultáneamente a los casi 30.000 genes que componen el genoma humano. Vale, y esto evidentemente es muy importante y es un avance tremendo para todo el que hace investigación en biología, en genética evidentemente y en biología molecular. Pero esto es todavía mejor para la gente que se dedica al diagnóstico, para los médicos. ¿Por qué? Por primera vez disponen de una prueba que les permite trabajar sin hipótesis. Esto quiere decir, por poner un ejemplo sencillito, imaginemos o recordemos cualquier episodio de la serie House. En cualquier episodio de la serie House siempre pasa lo mismo. Llega un tío que tiene una patología rara que no tiene muy claro qué le pasa y entonces se reúne un grupo de médicos y empiezan a hacer hipótesis y dicen, pues yo creo que tiene no sé qué, pues no, porque yo creo que tiene no sé cuánto. Y en función de eso House les dice, tú, haz la prueba no sé qué, tú, haz la prueba no sé cuánto, tú, la prueba no sé quinto. Hacen las pruebas y fallan. Y al final llega House y lo resuelve. La cosa es que tienen que hacer una hipótesis, demostrar esa hipótesis con una prueba y si tienen suerte diagnostican, si no, a repetir. Ahora pongamos, imaginemos que estamos hablando de retraso mental, que es una de las cosas más frecuentes que vemos en nuestro laboratorio. Si hablamos de retraso mental, hay decenas de síndromes que llevan asociado en mayor o menor grado retraso mental. Cada uno de esos síndromes tiene detrás suyo uno o varios genes cuya mutación está provocando ese síndrome en concreto. Bueno, pues cuando un neuropediano se encuentra con un niño que tiene retraso mental, ¿qué hace? Básicamente, mira al niño y empieza a hacerle pruebas, empieza a hacerle distintas exploraciones. Con todos los resultados de esas exploraciones, él plantea su hipótesis, que es, yo creo que tiene el síndrome de Joubert, por ejemplo, por decir algo. Y entonces le hace la prueba específica para el síndrome de lo que sea. Si tiene suerte, acierta, ya está, niño diagnosticado. Pero lo que pasa en la mayoría de las ocasiones es lo que pasa en la serie, se equivoca. Entonces, la prueba sale negativa, no tiene diagnosticado al niño y entonces dice, bueno, pues, voy a hacerle más pruebas, voy a hacerle más exploraciones, voy a ver cómo va evolucionando a lo largo de los años y en función de eso elaboro esta hipótesis. Si antes quería que era un Joubert, ahora creo que es otra cosa distinta. Le hago la prueba para eso. Falla nuevamente. Entonces uno puede pensar, bueno, pues, vamos a tomar el camino en medio y en vez de hacer esta historia vamos a empezar a subvenciar uno tras otro, pan, 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 todos los genes que tienen relación con retraso mental. Esto en la práctica es inviable. Es inviable por dos motivos. El primero de ellos, costes. Cada prueba para estudiar cada gen individualmente ronda en vez de coste entre los 500 y los 2000 euros. Está la sanidad pública como para gastarse esa pasta en diagnosticar. Y también por tiempo. Todas estas pruebas entre exploraciones, pruebas genéticas, etcétera, pueden llevar meses o incluso a veces años. Entonces, el tiempo que se tarda en diagnosticar ese niño se puede alargar hasta infinito. Bueno, pues, las técnicas que nosotros empleamos, especialmente una técnica que se llama micro raíz de GH, como permite estudiar todos los genes simultáneamente, nos estamos ahorrando ese paso de generar hipótesis. ¿Vale? Básicamente, cuando llega un niño que tiene retraso mental, decimos, tomadle una raíz de GH y como voy a mirar todos los genes a la vez, si hay una causa genética, la voy a ver. Claro, esto es, o sea, digamos que lo que se utilizaba hasta ahora, el procedimiento que se utilizaba hasta ahora, lo que hacía es que en la práctica la mayoría de niños con retraso mental se quedaban sin diagnosticar. ¿Vale? El empleo de estas técnicas ha conseguido multiplicar por 10 esta tasa de diagnóstico. Y si esto es bueno para un neuropediatra, imaginaros lo que es para un ginecólogo para el diagnóstico prenatal. Para todos sabéis que el diagnóstico prenatal es muchísimo más complicado que el diagnóstico en niños, principalmente porque no estás viendo evidentemente al niño y toda la evidencia que tú tienes de que puede haber algo que esté yendo mal es lo que te dice una ecografía. ¿Vale? Con los problemas que tiene la ecografía y los problemas de resolución. Además, hay un factor tiempo que hay que añadir. Cuando uno hace diagnóstico prenatal, el intervalo que tiene la madre para decidir si continúa delante o no con el embarazo desde que se detecta el problema es de apenas unas semanas. La mayoría de pruebas diagnósticas genéticas llevan meses hacerlas. ¿Vale? Entonces, quedan fuera del ámbito del diagnóstico prenatal. Sin embargo, las tecnologías que nosotros estamos implementando en los microarrays se hacen en apenas una semana. En una semana puedes tener el resultado de, insisto, todo el genoma humano. ¿Vale? Con lo cual, le estás ahorrando muchos problemas al ginecólogo porque no tiene que calentarse mucho los cascos a ver qué tiene o qué no tiene. Directamente se le hace una almicéntesis a la madre, se extrae el ADN del feto y le hacemos el array y en una semana tiene los resultados. A ver si está todo bien o si puede haber algún problema. Y la madre tiene tiempo de sobra para decidirlo. Bueno, pues esta idea de crear esta empresa, de crear BioArray surge de tres emprendedores que tenemos perfiles muy distintos. El primero de ellos es el doctor Francisco Galán. Paco es médico, es genetista, además es biólogo, tiene más de 40 años de experiencia en el campo del diagnóstico genético, tiene su consulta privada y realiza pruebas de diagnóstico genético para la mayoría de hospitales de la provincia de Alicante. Bueno, pues Paco decidió emprender esta aventura prácticamente por necesidad porque él en su día a día vio que con las técnicas que estaba manejando se quedaba corto, que necesitaba técnicas que le dieran más resolución, que le dieran más capacidad de diagnóstico y que fueran más rápidas. Entonces, él empezó a investigar y empezó a ver qué se hacía por ahí, qué hacía otra gente, sobre todo en Estados Unidos, que, como no, nos llevan bastante ventaja en estos temas y él vio que allí había un agente que había decidido empezar a utilizar esta técnica del microarray CGH y que le estaba dando muy buenos resultados. Entonces, él quería, necesitaba esa técnica a traerse la aquí. Luego tenemos a Andrés Antón. Andrés Antón es un emprendedor nato. Él es licenciado en empresariales, está a la cabeza de diversas empresas de sectores muy distintos, pero siempre moviéndose dentro de sectores tradicionales. Bueno, pues él fue uno de estos empresarios que cuando se acercaba a la crisis decía, uy, esto ya lo voy a venir de lejos. Lo que le diferencia de todo ese grupo de empresarios es que él reaccionó a tiempo. Él, cuando lo vio venir, dijo, bueno, pues ha llegado al momento de echar el freno, dejar de meterme en sectores más tradicionales y buscar nuevas vías de negocio, buscar nuevos sectores donde invertir. Y él pensó en ese momento que un sector podría ser la biotecnología. Y luego estoy yo, Luis, que soy, o era hasta ahora, un emprendedor frustrado. ¿Vale? Yo soy biólogo, toda mi vida me he dedicado a hacer ciencia, soy científico, he seguido la carrera tradicional de un científico, acabo mi carrera, paso por unos cuantos laboratorios, encuentro un sitio donde me dejan hacer la tesis y además me pagan, estoy cinco años haciendo una tesis doctoral, acabo la tesis y luego decido hacer una investigación postdoctoral. Sin embargo, aunque yo siempre me he dedicado a la investigación, a la ciencia y a más básica, no tenía nada de aplicado a lo que yo hacía, siempre me ha picado el musanillo emprendedor. Siempre he ido detrás de montar un negociente, de empezar una aventura, tal. De hecho, mi carrera, entre comillas, como emprendedor, se puede decir que empezó incluso antes que mi carrera como científico. Mi carrera como emprendedor empezó en una cosa parecida a esta porque mi universidad organizaba, organiza además, unos concursos anuales de nuevas ideas empresariales. Y yo cuando estaba estudiando el tercero de carrera, que ya me empezaba a picar este mundillo, dije, voy a formar un grupo de personas, vamos a juntarnos unos coleguitos de clase, vamos a preparar un proyecto y nos vamos a presentar a estos premios. Lo hicimos y ganamos en nuestra categoría de biotecnología y salud. Como tantos otros antes que yo, como tantos otros después que yo. Lo que me diferenciaba de toda esa gente, de la mayoría de esa gente, es que yo realmente quería sacar adelante ese proyecto. Realmente quería luchar por eso. Entonces, una vez que me presenté ahí, o sea, yo no me presenté ese premio solo por llevarme la pasta del premio, que también. Me presenté porque quería hacer algo. Entonces, una vez que me llevé la pasta, lo que hice fue dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos años a pasearme con mi proyecto bajo el brazo y a contarle que yo tenía una idea para montar un banco de sangre de cordón umbilical para trasplante autólogo. Y se lo contaba a todo el que me quería escuchar, a ver si alguien me echaba una mano y me ayudaba a sacar adelante ese proyecto. Ese proyecto no salió adelante, pero sí que me llevó a conocer a los socios que hoy tengo. Y me llevó a formar parte de BioArray. Fijaros que de esta historieta que os he contado hay dos cosas que a mí me parece importante resaltar. La primera de ellas es algo que os habrán explicado mil veces y que se da en Primero de Emprendedor, que es qué conduce a la formación de una empresa. Fijaros que nosotros, lo que nos conduce a la formación de la empresa fue probar ahí. Por un lado, el doctor Francisco Galán identificó una necesidad. una necesidad que había en el mercado. Andrés Antón supo transformar esa necesidad en una oportunidad de negocio, en una oportunidad para crear algo. Y yo aporté el conocimiento y la técnica para transformar eso en una realidad. Y la otra cosa importante es que, como he dicho antes, nosotros somos tres emprendedores que provenimos de mundos muy distintos. Uno era médico, otro empresario y yo científico. No nos conocíamos de nada. Sin embargo, un interés común que era crear un proyecto de una empresa de base tecnológica nos llevó a encontrarnos en un momento dado. Y nos encontramos gracias a nuestra red de contactos. ¿Vale? Esto que os estoy contando ocurrió creo que por el 2005, por ahí más o menos, 2006, cuando todavía ni Facebook ni LinkedIn ni tal estaba tan presente en nuestras vidas. ¿Vale? Toda esta generación de contactos y todo esto se hizo cara a cara y por teléfono. Ahora vosotros tenéis herramientas mucho más potentes como son LinkedIn que os servirán no tanto como para generar nuevos contactos sino además para gestionar muy bien esos contactos. Y eso es fundamental para sacar un negocio adelante. Con esto hay que tener una pequeña precaución y es que generar una red de contactos no quiere decir como en Facebook que molas más cuanto más conocidos tengas o cuanto más amigos tengas. Aquí importa más generar una red de contactos que sea más o menos numerosa pero que sobre todo que sea una red de contactos de calidad. ¿Vale? Pensad que cuando alguien profesionalmente os recomienda a otra persona está en cierto modo dando la cara por vosotros y jugándose su prestigio en cierto grado por vosotros. ¿Vale? Entonces tenéis que generar una red de contactos que crean vosotros que sepan qué tipo de personas sois a nivel profesional que sois serios que sois trabajadores que sois unos tíos solventes. Y lo segundo que tienen que tener muy claro es qué estáis buscando. ¿Vale? Andrés y yo por ejemplo nos encontramos porque los contactos que tenían en común tenían muy claro por un lado que Andrés era un empresario serio y solvente y que estaba buscando un proyecto en biotecnología sobre en el que invertir y también tenía claro que yo era un científico serio que soy responsable que soy muy trabajador y que además tenía un proyecto bajo el brazo que quería sacar adelante y eso fue lo que nos llevó encontrando. ¿Vale? Ya tenemos el equipo emprendedor. Tenemos la idea queremos montar una empresa de análisis genético basado en tecnologías de alto rendimiento. Llegó el momento de poner en marcha la idea. ¿Vale? Lo primero que hicimos como dicen los cánones un plan de negocios. ¿Vale? Para mí que era biólogo y que no tenía mucha idea de creación de empresas esto del plan de negocios era prácticamente una fantasía. ¿Vale? Yo decía joder pero me tengo que sentar aquí a plantearme un plan de negocio de una empresa que ni siquiera sé si va a salir adelante. A sentarme con una hoja este y a pensar qué va a pasar dentro de cinco años si voy a ganar si voy a perder y yo qué sé si no sé si ni siquiera va a salir esto adelante. Con el tiempo descubrí que efectivamente hacer el plan de negocio aunque para mí fue un coñazo es muy útil por dos motivos. Primero te obliga a pasar muchas horas pensando en tu proyecto. ¿Vale? Sentado adelante del escritorio atando cabos y pensando bueno y si tiro por esta vía como qué podría hacer si tiro por la otra buscando información. En resumen cerrando vuestro proyecto. Y segundo os sirve para convencer a otros de que realmente lo tenéis pensado. ¿Vale? Si queréis convencer a alguien para que invierta en vuestra idea tenéis que llevarle el plan de negocio para que él vea que realmente habéis pensado y tenéis muy claro lo que queréis hacer. Aunque luego como ha dicho Gema el plan de negocio pues bueno es una guía y está para salirse. ¿Vale? Pero es importante tener un buen plan de negocio como comienzo. Bueno una vez tenéis el plan de negocio lo siguiente que se necesita para montar la empresa es pasta. ¿Vale? Básicamente hay o nosotros nos planteamos en su día tres vías para sacar la pasta para conseguir el dinero para montar esto. La primera buscar ayudas subvenciones etc. Por ejemplo todos los que hacemos cosas de biotecnología y demás nuestra primera opción suele ser irnos a CDP y pedir un neotec. ¿Vale? Pero para que te den este tipo de cosas es importante. Primero que tu proyecto sea bueno y segundo que te presentes hasta el momento adecuado. ¿Vale? A nosotros nos falló lo segundo. ¿Vale? Entonces el CDP nos dio con las puertas en las narices. Luego nos presentamos a... pedimos otra ayuda de limpiva y nos dieron una ayuda de... para creación de empresas de base tecnológica o algo así. Esa ayuda nos la dieron en 2009. ¿Vale? Y espero cobrarla en cualquier momento entre ahora y dentro de cinco años. ¿Vale? Con lo cual muy bien me dieron la ayuda. Qué bien pero menos más que no contaba con ella para poner el negocio en marcha. Si no aún estaría en mi casa esperando que llegue el dinero. La segunda vía irte a los bancos ¿Vale? Y pedir dinero. Bueno ya sabemos todos que los bancos no dan dinero sino que lo piden. ¿Vale? Así que nosotros lo intentamos. Evidentemente después de que el tío se riera en nuestra cara lo fuimos inundro de allí. Y la tercera vía es tirar de fondos propios. ¿Vale? Meterse la mano en los bolsillos rascar y sacar dinero. Y una vez que has sacado el dinero de ahí irte al bolsillo de tu padre y rascar y sacar dinero. Y luego al de tu tío y luego al de tu abuelo y al de tus colegas. Y cuando has saqueado todo el que conoces entonces buscas inversores externos buscas empresas de capital riesgo te buscan la vida para sacar el dinero. Por suerte en nuestro caso nos bastó con saquear a los conocidos. No tuvimos que llegar mucho más lejos. Lo siguiente bueno y una de las claves para que no tener que o sea que buscar más financiación fue que nos buscamos la vida para ahorrar hasta el último céntimo en la puesta en marcha de la empresa. Normalmente ese es el mayor coste que vais a tener cuando queréis vuestra empresa la puesta en marcha. Y hay que buscar cualquier truquillo o cualquier forma de ahorrar dinero ahí. Nosotros lo que hicimos fue buscar un ecosistema que fuera lo más favorable posible para que BioArray creciera. Lógicamente somos una empresa de investigación nos dedicamos al análisis genético. El sitio más favorable para echar a andar es la universidad. Entonces tiramos de contactos y conseguimos convencer a un investigador para que nos prestara un pequeñito laboratorio donde poder empezar. ¿Vale? Y si esto pasa pasa un poquito por favor. Gracias. Bueno, pues BioArray en su primer año era esto. Y cuando digo esto no me refiero a todo esto, me refiero a esa pollata. Eso era BioArray. Era un sitio pequeñajo, era muy incómodo, encima estábamos tres personas ahí, con lo cual bueno, hay que llevarse muy bien con esas personas, pero nos permite ahorrar mucho dinero en la puesta en marcha porque de repente estábamos en un entorno que nos facilitaba muchas cosas, nos ponía a nuestra disposición un montón de equipamiento y un montón de conocimiento que nos iba a ayudar a sacar adelante BioArray con un coste relativamente reducido. El siguiente coste que tenemos que asumir es un coste personal. No solo económico sino personal. Emprender requiere mucho sacrificio. Requiere que hagáis cosas para las que no estáis preparados, cosas que ni siquiera os gustan, cosas que no tenéis ninguna gana de hacer pero hay que hacer. Eso supone que de repente os convertís en la primera persona que llega al trabajo y la última en irse. Y ya no es solo que os llevéis el trabajo a casa sino que es que aprovecháis cualquier ocasión y cualquier ratito para desplegar la oficina y trabajar un rato. Evidentemente eso tiene un coste personal que tenéis que estar dispuestos a asumir. Bueno, pues ya teníamos nuestra idea, el equipo emprendedor, el plan de negocio, incluso la pasta y el primer laboratorio. Nosotros optamos, o sea, teníamos un claro enfoque comercial, entonces si algo teníamos claro es que desde el primer día que el PioArray abría sus fuerzas teníamos que estar vendiendo algo. Según nuestro plan de negocio lo que nosotros teníamos que vender era diagnóstico prenatal mediante micro-race y en cinco años y en cinco años porraos. Eso fue lo que nos decía el plan de negocio, sin embargo, lo que dice el, o sea, la línea recta que el éxito que te marca el plan de negocio nunca es así de recta. Esa línea se va torciendo, le van surgiendo ramificaciones y eso es así porque el mercado, o sea, lo que el mercado requiere normalmente nunca coincide con lo que tú creas que el mercado quiere, ¿vale? Pero el propio mercado se va encargando de decirte por aquí no, tira por aquí y ahora prueba a tirar por aquí. En nuestro caso vimos que la línea de diagnóstico prenatal que nosotros pensamos que iba a ser la bomba resultó que en realidad tenía una menor aceptación de la que nosotros pensamos. Sin embargo, el diagnóstico postnatal crecía rápidamente y nos permitió crecer muy rápido. Además, nosotros al principio queríamos hacer diagnóstico pero nos encontramos con que los investigadores nos decían oye, pero si yo quiero usar también los arrays. Entonces llegabas y abres tu puerta, abres tu mercado a los investigadores y una cosa que a priori para nosotros era prácticamente como un anexo algo añadido a nuestros servicios ha resultado ser una de las cosas que más valorizan nuestros clientes que es el tema de la bioinformática. Entonces, nos hemos dado cuenta que realmente teníamos que potenciar esto de la bioinformática. ¿Pasadlo por favor? De forma que lo que nosotros pensamos en un principio que iba a ser BioArray que era una empresa de microarrays que iba a vender CGH para diagnóstico prenatal se abrió a un montón de productos nuevos y de servicios nuevos y además hemos tenido que ir adaptándonos y plantar progresivamente nuevas tecnologías porque era lo que la gente nos estaba demandando. ¿Y cuál es nuestro mercado? Nosotros empezamos por un mercado casi de la provincia de Alicante o sea, nos dedicamos a la provincia de Alicante luego nos hemos ido con comerciales y demás expandiendo por toda España pero la cosa aquí está muy malita entonces hemos iniciado un proceso de internalización internacionalización algún día lo aprenderé así básicamente por esto la cosa aquí está tan mal que hay que buscarse las castañas fuera mi recomendación en este sentido ahora que vosotros estáis empezando con vuestros proyectos es que la interna lo hay hay ahora pues no hace fuera eso lo contempléis desde el momento cero en vuestros proyectos lógicamente somos una empresa biotecnológica entonces si os fijáis nosotros hasta ahora yo no he hablado de que hayamos inventado nada no tenemos nada que sea exclusivo nuestro no tenemos ninguna patente no tenemos nada de eso simplemente hemos cubierto una necesidad que había en el mercado pero lógicamente si eres una empresa biotecnológica y en general para todas las empresas pero especialmente para las biotecnologías la I más D es súper importante hay que no sólo adaptar lo que tienen otros sino desarrollar nuevos productos y nuevos servicios nosotros lo que hemos hecho ha sido coger el dinero parte del dinero que hemos ido recogiendo de la venta de servicios e invertirlo en el desarrollo de nuevos productos y de productos propios así por ejemplo tenemos kits de genotipado para identificación de especies nos hemos especializado también en el desarrollo de arrays personalizados para detectar unas determinadas patologías o para investigar organismos que a priori uno piensa que no tienen mucho interés pero resulta que para una comunidad científica en particular sí que lo tiene entonces les hemos desarrollado microarrays personalizados y también hemos desarrollado soluciones para la industria en particular hemos desarrollado una serie de arrays que le permiten a industrias que se dedican al desarrollo de compuestos bioactivos valorizar sus productos y encontrarles nuevas aplicaciones ¿y dónde estamos ahora? pues esto es como se supone que tiene que evolucionar un modelo de negocio con el tiempo que llevamos en marcha y tal y como van las cosas nosotros deberíamos de estar ya más o menos por aquí deberíamos de haber superado la fase esta del valle de la muerte lo que pasa es que tal y como están las cosas tal y como está la economía ahora lo que está pasando es que cuando pasas el valle de la muerte hay otro valle de la muerte y luego viene otro valle de la muerte ¿vale? entonces ahora mismo estamos aquí a punto de entrar en el segundo valle de la muerte y veremos a ver si lo superamos bueno pues esto es todo lo que os quería contar ahora si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla ahora nos va a deleitar con su experiencia José Antonio Carrasco que es director ejecutivo y cofundador de EMSIS en Bebet Instruments que me cuesta siempre me pasa como a ti con internacionalización que es una empresa de ingeniería electrónica que realiza desarrollos tecnológicos fundamentalmente para el sector aeroespacial José Antonio muchas gracias buenas tardes bueno nosotros somos una empresa que hace plataformas pequeñas para ponerlas en órbita y hacer vuelos de demostración tecnológica para aplicaciones científicas y demostración tecnológica y además para poner electrónica ya que si tiene control en satélites más grandes y en cohetes vamos a pasar estamos en el parque científico en tecnológico y os podéis imaginar como habéis comentado que cuando empezamos pues buscamos financiación también y cuando íbamos aquí a los inversores locales a decirles que queríamos hacer satélites y poner la electrónica en cohetes pues salíamos igual que habíamos entrado tuvimos suerte de que hubo algunas personas que confiaban en nosotros primero el Centro Europeo de Empresas Innovadoras que nos tenéis aquí y que por muy disparatadas que les contéis las ideas y mucho más disparatada que la nuestra yo creo que han visto pues os dan su ayuda y después del GEN la Fundación Worm y Antonio Salinas a los cuales doy las gracias porque fue una de las pocas personas que también creyó en nosotros a pesar de que lo íbamos cantando llevamos a hacer satélites y cohetes ahora se ve un poco más que podíamos tener razón pero en aquel entonces la cosa no estaba mucho más clara bueno pues somos nacimos como una empresa tecnológica que quería hacer electrónica con una idea muy grande que queríamos hacer producción una de las errores más grandes que hemos podido cometer en este país es eliminar la producción que teníamos y trasladarla a China siempre se puede producir y no debemos dejar de producir producir bienes físicos que podemos vender a los clientes que podemos tocar que podemos dar como tales y nosotros queríamos diseñar esos productos y producirlos nosotros mismos y por eso he remarcado ahí la idea de diseñar y producir evidentemente cuando uno quiere hacer cosa electrónica complicada que va a volar en cohetes o va a volar en satélites o va a volar en aviones lo primero que se le exige es que la producción que realiza sea de muy buena calidad y lo primero que tuvimos que hacer fue cualificarnos y sacarnos las normativas internacionales de calidad tenemos la ISO 9001 que probablemente muchos de vosotros conocéis tenemos la ISO 9100 que nos permite poner sistemas electrónicos o subsistemas en aeronaves o en satélites o en cohetes en todo el mundo y estamos certificados por la Agencia Espacial Europea para hacer electrónica que puede ir en plataformas espaciales evidentemente esto lleva un coste y una financiación que os contaré cómo la conseguimos tenemos instalaciones para poder producir también tenemos una sala blanca bueno la presentación está en inglés porque como no tenemos no traducimos nada trabajamos en inglés directamente porque perdemos mucho tiempo tenemos una sala limpia como instalación propia que nos permite realizar esa producción clase 7 4 millones de partículas por metro cúbico imaginaos lo que hay aquí que no es limpio que ha sido financiada con una de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional tenemos también una empresa que es nuestra en Holanda que creamos porque cuando uno se plantea trabajar para empresas de fuera de Europa es mucho más fácil realizar importaciones y exportaciones a través de Holanda que a través de cualquier otro país europeo el país más sencillo para trabajar con fuera países de fuera de Europa es Holanda y aquí puedo por ejemplo hacer un comentario de que cuando cuentan por la radio por la tele que estamos en el número 140 y no sé cuántos de los países de facilidades en creación de empresas y en ayuda de los emprendedores y demás efectivamente estamos en el número 141 porque no sé si habréis quedado una empresa aquí en España pero a nosotros nos tardamos 30 días una cosa así en crear una empresa más o menos 30 días entre causa notario en Holanda tardamos 20 minutos en crear la empresa quedamos con la persona de la Cámara de Comercio a las 9 y a las 9 y 20 ya podíamos facturar y conozco una persona que está en Holanda y que se fue al Reino Unido a crear su empresa en el Reino Unido porque decía que en Holanda es muy difícil y te ponen muchas trabas para crear una empresa en el Reino Unido prácticamente mandando un SMS uno crea una empresa así que como comentario lo difícil es que trabajar aquí y realmente lo es y realmente para hacer algunas cosas a lo mejor hay que irse para España para hacerlo bueno en España trabajamos con la marca bueno la empresa se llama Invered Summation Systems y tenemos como marca registrada Emsys que es el nombre que utilizamos normalmente en Holanda además también operamos con la marca Delta Utec que ahora os contaré lo que es aquí está la instalación del parque tecnológico este soy yo en Holanda basando frío y este soy yo en la sala blanca una foto que podría encontrar por ahí bueno os iba a contar la financiación la financiación empezamos intentando buscar inversores como siempre pero bueno al final conseguimos un cliente que nos financió nuestro primer proyecto y a partir de ahí empezamos a funcionar y empezamos a financiar todas estas cosas las cualificaciones la la cualificación de la Agencia Estacia Europea y con el primer cliente primero el CEI y luego la fundación Quorum y luego alguna ayuda de los fondos de solución de desarrollo regional que no son ayudas que son un préstamo que estamos devolviendo esto es un préstamo que estamos devolviendo pues empezamos a funcionar somos una empresa bueno esto es un poco para que os hagáis una idea bueno intento hacer la presentación como ponía en el papel que mandó Javier la empresa luego el modelo de negocio y luego unos consejos que tampoco creo yo que sea nadie para dar consejos pero bueno a por si os sirve alguna cosa a la que diga esta es la situación del mercado escacial en el mundo actualmente y hacia donde evoluciona más o menos para que entendáis un poquito y por qué tiene que haber una empresa como nosotros en el sector espacial al principio cuando el sector espacial empezó a construir satélites de telecomunicaciones y empezar a dar cobertura global de telecomunicaciones pues todo el mundo veía claro que había que ir pasando de plataformas más pequeñas en la década de los 90 que pesaban 3.000 kilos a plataformas más grandes a mediados de la primera década de los 2000 incluso ya todo el mundo preveía que ahora mismo la situación actual en los 2012 o 2015 pues las plataformas iban a pesar 18.000 kilos 20.000 kilos cohetes más grandes cosas muchísimo más grandes para más canales de televisión y más cobertura global pues ha pasado completamente con todo lo contrario hemos pasado de 6.000 kilos a mediados en el 2005 a 2.500 kilos en el 2010 y cada vez las cosas son más pequeñas y los lanzadores igual teníamos el Ariane 4 que ponía 4.000 kilos en órbita pasamos el Ariane 5 y ahora un ejemplo hemos hecho el Vega que solo pone 2.000 kilos el Vega es para poner cosas en órbita baja 400 kilómetros pero el Ariane 5 que es cosas para poner órbitas satélites en órbitas más altas pues todo el mundo dice que el Ariane 6 que es el que vendrá después del Ariane 5 será un Ariane 4 cambiado de nombre con lo cual las cosas tienden a ser cada vez más pequeñitas más pequeñitas porque igual que los teléfonos móviles son cada vez más pequeñitos pues con satélites pequeñitos se puede hacer cosas que se podrían hacer antes con satélites muy grandes y el hecho de hacer satélites pequeñitos exige que deban existir desarrollos tecnológicos que permitan esa evolución hacer los sistemas más pequeños y factibles para ser incorporados en satélites y en plataformas más pequeñas con lo cual empezamos a trabajar como digo orientados a productos y conseguimos financiar el desarrollo de cuatro productos que os pongo aquí dos productos que son sensores para subsistemas espaciales uno que es para medir posición angular de una pieza con respecto a otra se utiliza para medir posiciones angulares de los paneles solares con respecto al satélite o la posición de una antena que debe estar apuntada por el satélite hacia la tierra es un proyecto que tenemos es una tecnología completamente nueva y que evoluciona las tecnologías que existen actualmente en el que la posición de una pieza con respecto a otra se hace tocando con algún tipo de palpador que toca una pieza y la mira con respecto a otra y otra tecnología que tenemos es un sensor de temperatura que utiliza una fibra óptica para medir temperatura en lugar de pasar un montón de cables por el interior de un satélite que te obliga a llevar un par de cables para cada sensor pues lanzamos una fibra óptica que lleva grabados en su longitud cuantos sensores de temperatura queramos tenemos aquí por ejemplo un ejemplo que tiene no sé unos 10 sensores de temperatura un solo lío de fibra óptica cada pico de estos es una medida de temperatura y el alto del pico es proporcionado a la temperatura que está sensando la fibra y que una aplicación puede ser por ejemplo sensar la temperatura de naves que reentran en atmósferas en atmósferas planetarias o en la atmósfera terrestre este es un equipo este es el IXV una nave espacial que está desarrollando Europa para ir a la Estación Espacial Internacional y retornar para lo cual no tenemos tecnología aún en Europa tenemos otros dos productos una plataforma espacial completa que llamamos NauSat que ofrecemos tal cual a investigadores o ingenieros para que pongan experimentos en ella montamos un satélite que pesa 3 kilos y que tiene ese aspecto así con experimentos puestos dentro buscamos un cohete y lo lanzamos no hemos lanzado ninguno todavía pero prevemos lanzar una el año que viene la primera misión y estamos buscando otras misiones para hacer desarrollos tecnológicos de experimentos científicos y tenemos otro producto que es eliminación eliminación de residuos espaciales con un método que es una vez llega al final de su vida un satélite tira un hilo que va colgando y ese hilo tira hacia abajo del satélite hace que choque contra la atmósfera y se teme de esto estamos desarrollando ahora mismo un producto con una ayuda un proyecto del séptimo programa marco de la Unión Europea nuestro grupo fue uno de los 15 grupos que consiguió un proyecto de estos dentro del programa espacial en el año 2011 y tenemos un proyecto ahora funcionando para desarrollar ese producto pero ya tenemos experiencia previa en haber hecho un vuelo anterior en el que hicimos parte de la electrónica que va ahí dentro en un experimento de justamente eso lanzar un hilo desde un satélite y ver qué pasa por la dinámica de lo que ocurre cuando lo haces participamos con otras empresas en hacer eso hicimos parte de la electrónica de esta cosa de ahí esta cosa de ahí es media pelota de esa pelota redonda que más o menos tiene el tamaño de un balón de playa y que fue nuestro primer vuelo en un satélite nuestro primer vuelo real una plataforma que estuvo dando vueltas a la tierra tres semanas y hizo todo eso lo cual nos ha servido para poner en marcha nuestro cuarto producto el valor que tenemos que tiene nuestra empresa es fundamentalmente lo que se llama en el sector Haytage Haytage es experiencia experiencia que vas adquiriendo pues haciendo sistemas que van funcionando que van volando y que se van incorporando en misiones espaciales y en satélites y la experiencia que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años pues estamos organizando la primera misión de microsatélites para la Universidad Politécnica de Valencia en el que volaremos un satélite completo para ellos nuestro primer satélite completo y como tal distinto como tal la primera vez que volamos fue en este satélite y es dos pero ahí solamente dábamos algunas piezas y formábamos parte del equipo es la segunda cosa que he hecho pero bueno ganamos experiencia en saber cómo hay que hacer las piezas cómo hay que pasar los controles de cualificación de la Agencia Espacio Europea trabajamos con los rusos porque esta misión JES-2 que es la de la pelota del volando de playa se lanzó en un cohete fotón en un protón de los rusos que es el cohete más grande que tienen esta es la última hay una foto del cohete la última parte del cohete y en la parte de abajo del cohete que luego se ensambla y la pelota esa roja que habéis visto antes está justo ahí arriba encima de todo fue nuestra primera experiencia como digo lanzó como curiosidad os cuento que toda esa nave se quedó quieta bueno y la dando vueltas a la tierra la pelota roja unida a un cable con el resto de la nave se separó de ella 32 kilómetros yo no entendía nada de lo que decían los físicos que había allí estudiando aquello pero estaban muy contentos con unas ecuaciones que modelizaban el movimiento aquel y lo que le pasaba y todo el equipo que participó de esa misión recibió el premio Guinness a la estructura más grande creada por el hombre y puesta en órbita en el espacio una nave unida a 32 kilómetros por era por un cable pero era una estructura ahí estamos salimos en el río Guinness de los récords del año 2009 y nos dieron el certificado participamos también en nuestro segundo vuelo fue con la agencia espacial japonesa la HAXA ya una cosa más pequeñita no era un cohete tan grande está ahí pero bueno fue un vuelo suborbital que se lanza el cohete llega hasta 200 kilómetros y ahí hacemos experimentos fue unos experimentos también de lanzar un hilo para ver cómo se puede cómo se despliega cuando uno está volando y tira un hilo y cómo efectivamente la Tierra tira de la cosa de la que tiende el hilo para que caiga de nuevo y eliminarla su espacio esa es una foto del satélite que estamos haciendo para el Politec un dibujo hicimos una carga útil para para el INTA para el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial que se incorporará a un satélite que están haciendo en el INTA que se llama Optos en el caso del sensor angular sin contacto pues hemos tenido bastante éxito porque ha sido una tecnología desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial como la mejor tecnología para realizar un vuelo de demostración en su programa de plataformas pequeñas además esta tecnología fue seleccionada en el año 2011 como una de las seis tecnologías que abrió la conferencia del Día de los Mecanismos en la Agencia Espacial Europea que se celebró los días 11 de marzo del año pasado y junto a las cinco tecnologías más es esa de ahí que estaba en la portada y en todos los proyectos que repartió la Agencia Espacial Europea y ahora mismo estamos haciendo un modelo para ser incorporado ya en satélites y utilizarla en vuelo tenemos un proyecto para hacer eso además tenemos otros proyectos con la Agencia Espacial Europea y con algunas empresas más una española y otras de fuera de España no me voy a meter pero son cosas un poco raras que yo tampoco entiendo mucho comunicaciones cuánticas y desarrollo de componentes electromecánicos y componentes fotónicos fundamentalmente eso es lo que hacemos y con mucho esfuerzo y mucho trabajo pues hemos conseguido ir cubriendo el heritage que ahora ya parece un poco más que seamos capaces de poner algo en órbita que cuando nos vimos la primera vez el modelo de negocio el modelo de negocio a mí no me gusta contarlo hay que contárselo a quien debamos se lo debamos contar si tenéis un inversor pues contadselo a él no hagáis publicidad del modelo de negocio porque lo van a copiar entonces no lo voy a contar solo he puesto ahí hacer las cosas bien os comprometéis a algo pues cumplido y y si hacéis eso pues os funcionará bien las cosas intentar contárselo a la la mejor persona posible y ponerlo en práctica y que os funcione evidentemente no habéis preguntado nada a mí no preguntan nada no 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 me discrepas no es que realmente nosotros tenemos justamente el negocio contrario tú tienes el código libre y yo no cuento nada a nadie ¿no? no discapamos un poquito de hecho sobre todo la gente de su sector de la que estás complementaria digamos bueno pero tú tienes que ir manejándolo para contarle lo menos posible y va a hacer gato al agua no 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 esto es nuestra filosofía es todo esto que se ha contado es público intentamos contar lo menos posible de lo que hacemos o lo patentamos o no se lo contamos a nadie sí esa es otra pero es fundamental es fundamental no contar que no dice de la lengua es fundamental por lo menos en este negocio esto está bien porque veis dos formas diferentes de funcionar y el rey ¿cuál es la ley? alguna vez a alguno le voy a decir que los planes de empresa están para no cumplirlos un plan de empresa bueno si yo soy director ejecutivo estoy haciendo planes de empresa cada semana así que si no me gusta hacerlos mejor que lo dejéis ya tienes que estar continuamente haciendo lo que pongo hay que evaluar el riesgo y evitar la incertidumbre hay que evaluar hay que saber siempre que en dónde debo hacer inversiones y qué posibilidades tengo qué probabilidad tengo de que esa inversión fracase o sea exitosa para evaluar si hago la inversión o no la hago un plan de empresa siempre funciona y tiene la línea principal que es la que nos gustaría que siguiese y las derivaciones de lo que puede ocurrir si las cosas que vamos planificando no funcionan y de esas derivaciones alguna derivación acaba en fracaso completo a cero de empresa pero si un plan de empresa está bien hecho siempre funciona y vivo siempre funciona ¿a las semanas lo rehaces? bueno si lo planifica te puede durar un poquito más te puede durar un poquito más pero en cualquiera de los casos si busqués un inversor el inversor siempre va a saber dónde estáis y va a saber si vais a fracasar o si las cosas van bien la siguiente no hay no hay que sepan ¿no? ¿sabes? 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 es que claro depende de lo que tengas entre manos pero por ejemplo en el caso de un proyecto industrial es un proyecto muy largo entonces sí que puedes hacer una planificación ahí en los listas hay estos factores que tengo la vista que son probabilidades sí bueno y los vas enseñando pero ¿sabes? 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 no lo hacemos yo no lo hago cada semana pero que lo puedas cumplir siempre ¿sabes? 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 ¿sabes mejorada? pero bueno no hace falta cada semana o cada dos semanas se puede planificar un poco más con probabilidades y evaluando los riesgos Sí, no todo es igual. Bueno, tú trabajas con el material más arriesgado que existe, que son las personas. Las personas son siempre las más difíciles de manejar. Las cosas, después de los martillazos y hacer que se den, pero las personas, hay que hablar con él, planificarla. Siempre lo más difícil. La siguiente cosa que había puesto ahí es que, a mí no me gusta eso de que nos llaman emprendedores. Bueno, somos empresarios, tenemos mala fama a esto de empresarios, pero es lo que somos. Yo no sé por qué nos impedimos en cambiar el número de las cosas. Somos empresarios, contratamos gente, despedimos gente, y es lo que tiene que ser. Así funciona una empresa. Y tendréis que despedir a gente y tendréis que contratar a gente. Y tendréis que subir el sueldo a alguien y no subíselo a otro. Y no montáis una empresa ni para investigar, ni para desarrollar, ni para cualquier otra cosa que se os puede ocurrir. O montéis una empresa para tener un producto y venderlo al mercado. Y sacar dinero de él. Y antes o después tendréis que venderlo al mercado y sacar dinero de él. Con lo cual podéis empezar ya a pensar en eso. A mí me da un buen resultado de llevar siempre un discurso de estos de ascensor, de 10 o 20 segundos, 3 minutos, 10 minutos, porque nunca se sabe lo que puede pasar. En inglés y en castellano. Y bueno, pues si llega un momento en que te ves cuando alguien en un ascensor, pues se lo sueltas. O en un ascensor o en otro sitio. O en otro sitio. Y bueno, el último está lo que he dicho antes. Intentar descansar, porque el trabajo de cada día es duro. Y si te dormís de 7 horas diarias, que es lo recomendado, pues podéis trabajar las otras 16 o 17. O comer, pero pues... No, mucha gente dedica la pintura a seguir trabajando. Pero puedes comer trabajando. O trabajar comiendo. Pero es la necesidad que está. Al final, si te implicas en una empresa, acabas pensando en ello. Trabajando en el sasa con el ordenador. Así es, eso sí. Vamos a ver. Un coñazo para tus amigos. Y que no se les falta de otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Pues pesa tiempo ahí con tus amigos. Pero para trabajar. Ella recibe su campaña un poco. Me olvidan. Me olvidan. ¿Qué más tenemos? A ver... ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos discepamos que es mayor? ¿Qué era la última, esto? ¿Qué era un verdad? ¿No se dice los emprendedores? ¿Qué pasa, no? Yo estoy hasta la nariz de los emprendedores. ¿Qué es emprendedor en un momento? Y yo no soy emprendedora. No. A mí se me va todo por accidente. Bueno, yo estaba convencido de que quería ser empresario. A mí me pasan todos aquellos temas de... Yo a ver si tenía para ser emprendedor. Y yo no sé, vamos, a perderla en total siempre. O sea, que no sé que... Claro, yo no tengo la misma capacidad de administrarse para todo. No sé si era para el diario, ¿no? No sé si era para el diario, ¿no? No sé si era para el diario. Pero a mí soy emprendedor en el mismo momento encima de los empresarios. A favor. A partir de ahí... Sí, a los empresarios tenemos mala fama en este país. Deberíamos cambiarla. Pero al final en un país van a funcionar las empresas. Las grandes y las pequeñas. Y más las pequeñas que las grandes. ¿Qué más? ¿Qué más? Poco preguntar, ¿no? Hay algunas cosas de las que hayáis, en general, los tres, de las que durante todo el proceso de emprendizaje, hasta que firmasteis en el notario y os convertisteis en empresarios, ahora no... Ya que estáis ante gente que está en esa situación, ¿no haríais o haríais de otra forma? Me interesaría mucho también que les hablarais de los equipos. Yo creo que los equipos, a la hora de... Tú has insistido mucho, has explicado. Yo conozco muy bien a tu equipo, también lo has dicho. Bueno, pero también conozco a tu familia. Pero creo que en vuestro caso, en todo, será... O sea, sois sinérgicos. O sea, sois equipos de perfiles muy complementarios. Y eso ha sido una... Para mí, desde mi perspectiva, uno de los puntos más importantes para el desarrollo de vuestro proyecto. Que cada uno pueda tirar... Sí, al final... Al final... Yo creo que siempre hay que buscarse a alguien. No emprender solo. Porque hay muchos días aquí que tienen situación... Pero bajo, pues, tristeza, confidencialidad. Hay que... Siempre hay que buscarse a alguien y ser dos o tres, porque siempre hay que tener a alguien con quien llorar. Y es que llorar solo es muy triste. Es gentilísimo. Bueno, hay que hacer un plan, ¿no? Que tampoco lo está mal. Sí, sí, también hay que hacer un plan y hay que tener a alguien con... Y hay que que se ponga a los pies en el suelo de vez en cuando. Y el que haya alguien que sea muy soñado. Sí, sí. Alguien que sea muy realista y alguien que contó de todo el rato las cuentas. Es perfecto. El friki, el comercial y el que contó de las cuentas. Perfecto. Sí. Sí, es que siempre es un grupo de personas que, pues, cada uno aporta algo. Os lo digo porque aquí en estos grupos que se han presentado, hay muchos que se han presentado de forma individual, otros que ya se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que tienen ciertas carencias de perfiles en sus equipos, ¿no? Y creo que es importante que sepan que, bueno, que vosotros en vuestros propios proyectos habéis ido incorporando a gente para tener las empresas que tenéis hoy en día y que no hay que tener miedo a eso, ¿no? Que hay que estar abierto a… Bueno, realmente, como montas una empresa, lo importante es, al final, tener las personas que forman la parte técnica o la que, en mi caso, la tecnología, tener la tecnología y luego es fundamental algo, no he puesto, pero es tener un buen contable. Si tienes un buen contable y un buen abogado, pues, te sacan, no estamos hablando de ilegalidades, pero te sacan de algunos líos en los que te puedes meter. Entonces, es fundamental tener un buen contable, pero un buen contable se contrata. Y un buen abogado también. Bueno, pues, agradeceros que hayáis participado con nosotros y que les habéis hecho partícipes a ellos de vuestra experiencia. Recordaros a los que no habéis firmado que fuera hasta el registro, por si queréis hacerlo todavía. Yo he visto por aquí a Domingo Galeana, que ahora creo que se ha marchado. Me parece que os han pasado información sobre el Open Innovation Marketplace que va a tener lugar en Barcelona el 13 y el 14 de junio. Hay empresas que están haciendo llamamientos, que están poniendo retos tecnológicos. A lo mejor algunas de vuestras ideas suponen una solución a esos retos. Microsoft ha hecho uno y algunos más. Obviamente, hay que contar la idea, o sea, que esto roza con lo que os ha dicho ahora José Antonio, pero bueno, al final... Eso hay algunas cosas que están muy bien organizadas y son confidenciales. Están bien, ¿eh? Sí, sí. Que le echéis un vistazo porque a lo mejor algunos de los llamamientos que están haciendo empresas, pues, pueden... Valeros de revulsivo, ¿no?, en vuestros proyectos. Y nada más, esperaros el viernes que viene y que paséis un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.